¡Sagitario! Bueno, Sagitario, yo creo que ya te diste cuenta que vas a andar un poquito de mal humor esta semana. No solo tú, también tus hermanitos de fuego. Leo y Aries también van a andar un poquito de mal humor. Hay que tener cuidado, sobre todo con los desacuerdos, con la familia, con la pareja y con los amigos. Que de repente puedes andar un poquito terco de que, aunque tú sepas que algo no es como tú dices, te puede dar por discutir. Y esto no te va a traer nada bueno. Así es de que esta semana, relajados los Sagitarios, porque tienen muy mal acostumbrada la gente a que siempre están de buen humor. Y cuando andan de malas, se nota de inmediato. Y por supuesto, comienzan los comentarios de, ¡ay, viste de qué mal humor anda! Y tú puedes estar pensando, ¿cuál de mal humor? Simplemente no me gustó lo que me dijeron y ya. Pero como nunca estás de malas, como casi siempre te amoldas como un guante a las personas, pues con poquito que te pongas de malas, pues ya la gente ya lo siente como si estuvieran, pues no sé, mis ángeles, en el apocalipsis de los Sagitarios, porque están ahora sí que criticones de malas, señalando a todo el mundo y nadie se me acerque porque no ando de buen humor. No, no es tan así, hombre, pero así lo ve la gente. Por otro lado, mis angelitos, ya tomando en cuenta lo que les acabo de decir en el amor para los casados, ustedes no es que vayan a andar tan de mal humor con su pareja, pero sí de repente las responsabilidades como que empiezan a hacerles estragos, como que de repente tampoco ustedes van a estar muy seguros de que la familia haga su parte y pueden sentir que les están cargando demasiado a ustedes los problemas, las responsabilidades. Puede haber desacuerdos debido a esto, sobre todo por temas económicos, que tal vez Sagitario pues tiene ganas de hacer alguna cosa, como ir a comer a algún lugar o comprarse un par de zapatos, algo, pero con los compromisos de que cuando no es una cosa es otra, pues cada vez ve más lejos las cosas que quieres y esto puede llegar a causar, pues, molestia en Sagitario que de repente se encuentre reclamando a la familia, porque solamente yo tengo que aportar, porque solamente yo tengo que preocuparme porque esté pagado tal, tal, tal y la familia como si nada. Esto tal vez no sea así, Sagitario, y tal vez esto sea una apreciación que tú tienes, porque pues las estrellitas esta semana dicen que Sagitario pues va a tener un poquito de ganas de independencia, un poquito de ganas de irse de vacaciones solito, donde nadie me los moleste, porque necesitan descansar física y mentalmente. ¿Pero qué crees Sagitario? Eso lo quisiéramos todos. Lo malo es que en este momento no es tan recomendable, una, casi nadie tenemos dinero, y dos, pues, donde manda capital no gobierna marinero. Y si tú ya tienes una pareja, pues, todo lo que hagas debe de ser de común acuerdo con esa pareja. Y pues, te guste o no, los ingresos se comparten y no te queda de otra más que ser fuerte. No te preocupes que la próxima semana ya vas a andar bastante bien, pero esta, la comunicación va a ser vital, Sagitario. Si te sientes de mal humor, si no andas, ahora sí que muy amistoso, háblalo con tu pareja para que no haya sorpresas y para que no vayas a alterar la armonía familiar, porque esta es una semana en la que Sagitario de verdad necesita paz mental. A los tres hermanitos de fuego, pues, no les gustan las carencias, y sí, yo sé que a ningún signo le gustan las carencias. Aquí el problema es que Sagitario, Leo y Aries siempre se las ingenian para salir adelante, y cuando la situación no está de modo para que ustedes puedan avanzar, pues, sí se ponen un poquito de mal humor. Pero nada que no puedas resolver, aprovecha, por favor, esta semana para ponerte romántico, un poquito de amor, un poquito de pasión, te puede curar todo el mal humor que puedas traer. Y míralos, ya están ahí de pesimistas, y los pagos, y luego quieren que pague y que haga, y luego me quieren estar dando órdenes. Bueno, bueno, así funciona el asunto de las relaciones amorosas cuando nos casamos. Ahora sí que no se trata de ser dueños de nadie, pero pues de repente sí nos ejercen un poquito de presión. Y eso lo debiste de haber pensado antes de matrimoniarte, pero como ya tiene pareja, se me aguanta. Aportarse muy bonito los casados es una buena semana, no la vayan a echar a perder con su mal humor, y mucho menos, esto también es importante, con discusiones de celos provocadas por ustedes. ¿Por qué? Como traen ustedes la necesidad de estar solitos, que no les extrañe tardarse más fuera de casa, o irse por ahí con algún amigo, y que la pareja se los tome a mal. Así es de que tanto sagitarios, mujeres, como varones, mucho cuidado con que las cosas que hagan esta semana no parezcan malas, ¿eh? ¿Por qué? Pues eso puede traer algunos malos entendidos, y las escenas de celos pueden estar a la orden del día. Ya lo sabes, cuidadito. En cuanto a los solteros, pues ustedes, mis ángeles, a pesar de que sí van a andar un poquito de mal humor tampoco, a ustedes nada me les va a impedir brillar. Es una semana en la que van a estar, como dicen por ahí, bien lucidores. Se van a ver bonitos, van a estar atrayendo mucha gente a su alrededor, van a traer la necesidad de andar en la calle, de conocer gente, y qué bueno, mis ángeles, pero les recuerdo que estamos en problemas ahorita en todo el mundo, y que si no se cuidan, de nada les va a servir la galanura ni la hermosura, porque miren que en los hospitales nos ponen unas batitas bastante feas, y a esto hay que agregarle la cara lavada, el almohadazo en el cabello, y no creo que sea buena idea, mejor se cuidan mis angelitos, que no les pasa nada si se ponen un cubrebocas, y si tienen ganas de salir, yo los entiendo, también la abuela, y eso que ella es viejita y ya se muere por salirse a la calle, no me imagino ustedes, pero podemos apegarnos a las reglas, lugares que estén al aire libre, guardando nuestra distancia de las personas, podemos platicar perfectamente con nuestro cubrebocas puesto, y bueno, ya para tomar cafecito y demás, pues nos alejamos un poquito, siempre y cuando la persona que invitamos a salir no sea sorda, pues yo no veo ningún problema, no se trata de que te encierres, sí de que te cuides, por otro lado, lo que les recomiendo todas las semanas, a todos los signos, para que luego no me escribas diciéndome, ay abuela, siempre nos está regañando a nosotros, no, es parejito para todos, a ver mis angelitos, van a traer a Cupido sentado en el hombro, y por ahí van a andar disparando flechas, porque ya de por sí la gente del Sagitario llama la atención, pero esta semana aparte, pues digamos que las mujeres se van a ver ultra femeninas esta semana, y los hombres guau de guau de guau, se van a ver varoniles y guapos, han visto las caricaturas cuando sonríe el galán, que hasta un brillito le queda en el diente, hagan de cuenta mis angelitos, van a andar por ahí arrasando, pero que creen, ahí va el regaño de la abuela, eso de que de repente llame mucho la atención Sagitario, eso de que a todo el mundo le digan que sí, como dice la canción, pero no le digan cuándo, no está mal mis angelitos, no está mal, lo que sí está mal, es que hagan que la gente se haga ilusiones, si no tiene posibilidades con ustedes, la soledad es cierto que a todos nos trae preocupados, a todos nos dan ganas de salirnos de conocer gente, y también de ser buenos, ay no, cómo voy a lastimar a fulana, ay no, cómo le voy a decir que no a fulano, luego va a sentir que es feo, y se va a deprimir mis angelitos, eso es básico esta semana, vamos a ser claros y directos con nuestras intenciones, y nos vamos a ahorrar muchísimos problemas, de acuerdo, si están invitando a alguien a salir para tomar café, le decimos a la persona, me encanta tomar café contigo, fíjate, pero no tengo intenciones en este momento, de una relación seria con nadie, así no lastiman a nadie, generalizan y tantan, pero sí preocúpense de eso, para que después no andemos con los problemas, de que no saben cómo quitarse a alguien de encima, y no me hagas cara sagitario, eso se los recomiendo a todos cada semana, porque deberían de ver los correos que recibe la abuela, es que yo estaba saliendo con una persona, y me estaba llevando muy bien con ella, y de repente, pues le di un beso, y ya no se me volvió a aparecer, o sea, vamos a portarnos bien, siendo claros, y no permitiendo que la gente se haga ilusiones, si no hay posibilidades, de acuerdo, bueno, mis angelitos, a portarse bien, y a disfrutar su semana, en el tema de la salud, mis angelitos, pues como les decía, si van a traer ustedes, la idea de andar en la calle, de conocer gente, sin embargo, el consejo de la abuela, el humilde consejo de su abuelita, es que traten, de tomarse un descansito, de llegar temprano a casa, ponerse su pijama favorita, cen en rico, ligero, y no sé, vean una de sus series favoritas, pasen tiempo de calidad, con la familia, estamos cerrando el año, nuestros vínculos familiares, se vuelven muy importantes, este último bimestre, y Sagitario, no es la excepción, es necesario, que te acerques, un poquito más, a la familia, si ya sé, que no todos, te caen bien, todos tenemos, familias horribles, unos que nos caen bien, otros que nos caen, súper bien, y otros que simplemente, no toleramos, a esos que sí toleramos, a esa gente que queremos, a esa gente, con la que nos gusta compartir, es con la que hay que estar bien, esta semana, porque, porque tú como que necesitas, también, pues sentirte, un poquito más unido, a la familia, sentirte apapachado, sentirte querido, para que no sea, únicamente, que cada que piensas, en la familia, piensas en problemas, y hablando de problemas, aléjate, de todo, lo que parezca, un problema, esta semana, una, no andas, tan de buen humor, y dos, pues, tener ansiedad, y sentirte tenso, es lo peor, que te puede pasar, esta semana, lo que necesitas, Sagitario, es recargar baterías, como, rodeándose, de gente agradable, que te ayude, a sentirte, un poquito mejor, tu salud, va a ser, bastante buena, esta semana, pero pues, siento mucho, decirte, que la tensión, esta semana, terminará, en fuertes, dolores de cabeza, que por supuesto, yo dudo, que tú quieras, a esto, también, hay que anexarle, los cuidados, en cuanto a las gripas, los resfriados, porque también, esta semana, y la que viene, eso es lo que va a andar, en el ambiente, pero si a todo, lo que da, y digamos, que a Sagitario, la idea de estar encerrado, y en cama, no es una de las más agradables, así que evitamos, los cambios fuertes, de temperatura, nos cuidamos, un poquito, de no andar en la calle, sin suéter, o sin ninguna protección, allá sé, puros consejos, de abuela, pero pues, que quieres, a mí si me preguntaban, oye, ya llevas el suéter, y se me quedó, tú, igual te cuidas, hombre, no está de más, el asunto aquí, es que vas a estar, bastante bien, te vas a sentir, muy dinámico, muy vital, pero hay que cuidar, esos cambios de humor, porque eso nos puede echar, a perder, toda la semana, y bueno, en el tema, del trabajo, a Sagitario, una de las cosas, que menos le gusta, es que le pongan personas, para acompañarlo a trabajar, porque de alguna manera, se siente, supervisado, y no es su estilo, de trabajar, sin embargo, esta semana, sí que te puede ser, de mucha ayuda, el trabajar en equipo, o bien, buscar la ayuda, o los consejos, de algunos compañeros, de trabajo, que pudieran ayudarte, a terminar más rápido, tu trabajo, es una buena semana, para que inicies proyectos, sí, sí, esos que has tenido, parados, porque no sabes, si te convendrá o no, esta es la semana, en la que puedes pedir, los apoyos, que necesites, para sacar adelante, tus proyectos, y es una semana, donde lo que has estado, sembrando, estos últimos meses, puede empezar, ya a darte, una pequeña cosecha, pero eso sí, hay que trabajar duro, hay que mantenerte, en tu trabajo, y no meterte, tanto en problemas, de los compañeros, de trabajo, y yo sé, que tú quieres ayudar, a todo el mundo, sé que te molesta, mucho la injusticia, pero, pues ahora sí, que ya estamos, contra reloj, sagitario, así que usted, se me dedica, a lo suyo, y deje que cada quien, resuelva sus problemas, también esta semana, muy, muy atento, con todo lo que firmas, sobre todo, si eres tú, el que autoriza, salidas, o entradas, de mercancía, compras, etc., dentro de la empresa, hay que estar, muy atentos, y en lo referente, inversiones, si no tienes, la plena seguridad, de que, lo que se te está prometiendo, o lo que se te está diciendo, es cierto, mejor ni meterte, no es una buena semana, para arriesgar dinero, fuera de esto, tu semana, puede ser muy buena, si aprovechas la ayuda, de otras personas, o bien la pides, hay que dejar el orgullo, a un lado, porque de lo que se trata, este mes, pues es de trabajar, no nos queda de otra, y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, aquí el ambiente, puede estar un poquito, turbulento, y por qué no decirlo, espinocito, mucho cuidado, con los temas, que tocas, trata de no meterte, en problemas, sobre todo, si tú sabes, que hay, pues miembros, de la familia, con la que ya hay, problemas, o que tienes por ahí, resentimientos, del pasado, de cositas, que no han aclarado, de esa gente, mejor te me alejas, porque, pues esta no es una semana, donde Sagitario, va a andar tan agradable, como anda generalmente, y como ya te dije, no solamente tú, también tus hermanitos, de fuego, van a andar un poquito, sensibles, y cuando, hay personas, como tú Sagitario, que siempre están de buenas, pues digamos, que el día que están de malas, están de malas, muy en serio, evítate, que se te vaya a ir la boca, porque ya de por si eres, mete pata, cuando se trata de hablar, evita problemas, para que no le digas, a la gente, las verdades, que les puedan doler, y que tengas que cargar, con esas verdades dichas, ahora, para las fiestas, que ya tenemos encima, acuérdate, que el mes de noviembre, y de diciembre, ya son meses, muy próximos, a las fiestas, estamos, pues, demasiado próximos, a la familia, porque son las fechas, en los que la familia, se reúne, etcétera, evítate problemas, si tú sientes, el impulso, de decirle, cuatro frescas, a alguien, mira, mejor agarramos, nuestras llaves, vuelvo al ratito, porque me acabo, de acordar, en este momento, que me están esperando, quien, a lo mejor, tu almohada, o el baño, para darte una ducha, pero, no te me metas, en problemas, porque, porque un problema, chiquito, puede ser muy grande, y si tú quieres, ajustar cuentas, con esas personas, pues hazlo, ya que pasen las fiestas, ahora, sí que es por salud, tuya, y por la salud, de tu familia, digo, cuidemos la armonía, familiar, fuera de esto, con los amigos, hay que tener también cuidado, porque puede ser, que se te vayan, sin querer, por supuesto, algunos secretitos, que te han confiado, y aquí, sí que te puedes meter, en problemas, o perder amistades, con las que ya tienes, muchos años, y no valdría la pena, así que, por favor, si te preguntan algo, de alguna amistad, o de algún familiar, aunque sepas las cosas, tú dile a la persona, sabes que, pues pregúntale a él, o pregúntale a ella, oye, pero que tú sabes, pues si no te dijo a ti, seguramente, es porque no quería, que supiera, si son secretos, de esa persona, o cosas relacionadas, con esa persona, y no me meto, en lo que no me interesa, punto, y final, ahorra de problemas, Sagitario, fuera de esto, te espero, una buena semana, nada más, que ya sabes, hay que cuidar, el humor, hay que tratar, de contestar bonito, y de dialogar, de que no andamos, tan de buenas, para que no agarres, a la gente, por sorpresa, hasta aquí, me quedo contigo, Sagitario, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que te hayas quedado, conmigo, hasta el final, de este video, y bueno, pues nos vemos, pronto, con el horóscopo, de noviembre, para ver, como nos va a ir, ya lo sabes, Sagitario, haz que la abuela, se sienta, muy orgullosa, de ti, pórtate muy bien, debes de tener, puros éxitos, esta semana, y bueno, no te olvides, que te quiere, tu abuela virtual, muchas gracias, por tu tiempo.